La Biblia de la Biblia ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Sube! ¡Venga! ¡Venga, al otro lado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Presiona, no! ¡Presiona, Edu! ¡Larón! ¡Fuego! 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 ¡Fuego la mano! ¡Vamos! 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 ¡Cuidado! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vengate ahí Carlos! ¡Va a jugar! ¡Va a jugar! ¡Va a jugar! ¡Está bien! ¡Ya empezaron! ¡Va a jugar! ¡Va a jugar! ¡Va a jugar! ¡Va a jugar! ¡Carguen! ¡No está bien! ¡Va a jugar! ¡Va a jugar! ¡Bárrala! ¡Bárrala! ¡Vamos! 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 No sean tan inocentes, chicos, vamos. ¡Vamos, Carlos, corre! ¡Vamos, Carlos! ¡Marca, marca! ¡Marca, Carlos! ¡Bien, Dani, sitio! Aquí, a Javi, aquí, a Javi. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Carlos! ¡Quiero, Steven! ¡La pared, la pared, la pared ya! ¡La pared! ¡Muy bien! ¡Tienes que apoyarlos! ¡Se quedan solo! ¡Muy bien! ¡Vamos, ¡vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Aprecha el aire! ¡Aprecha el aire! ¡Aprecha el aire! ¡Muy bien! ¡Vamos! 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 ¡Abre, abre! ¡Apreta! ¡Abre, abre! ¡Apreta! 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 ¡Domingo! ¡No! ¡No! ¡No me cago! ¡Vamos, Camilón! ¡Apreta! ¡Apreta! ¡Vamos, Antonio! ¡Vamos, Camilón! ¡Uy! ¡Arreta! ¡Apreta! ¡Apreta! ¡Antonio, baja! ¡Vamos, Eva! ¡Venga! ¡Va, Padre! ¡Vente, malo! ¡Apreta! ¡Vamos! ¡Venga, voy a jugar! ¡Ven la vuelta! ¡Ven la vuelta! ¡Ven, la vuelta! ¡Ven la vuelta! ¡Ven, la vuelta! ¡Ven, ven! ¡Bien! ¡Ven la vuelta! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ésto es! ¡Vamos a ponerla! ¡Ven! 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 Cuidado, la bata. 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 Cuidado, la bata.